Por ti yo soy un loco sin sacarse la loto, un avión invisible que vuela sin piloto, un billete de cien pero sin costo, una primavera, pero en agosto nuestro amor fue gigante, pero está roto por otro, que daño tu mente sin entender, que el amor es natural y fluye entre nosotros y sin retroceder. ¿Dónde está mujer? Yo te quiero ver, hacen 15 años y parecen que fue ayer, si tú no regresas voy a enloquecer, te amo demasiado y no te quiero perder, a veces veo tu foto y me pongo a pensar, en la noche es hermosa que juntos vimos pasar, ya cumpliste con tu neta, ahora te vas a marchar, dime amor si te vas, cuando piensas regresar, las lágrimas en mis ojos no paran de bajar, el corazón parpita como que se va a parar, yo ando y el dolor no lo puedo controlar, la mujer que amé se me va a marchar. O fue locura o fue amor, o quizá la situación, pero pasaban los años, yo no creo en el amor, por ti yo soy un loco sin sacarse la loto, un avión invisible que vuela sin piloto, un billete de 100, pero sin costo, una primavera, pero en agosto nuestro amor fue gigante, pero está roto por otro, que daño tu mente sin entender, que el amor es natural y fluye entre nosotros y sin retroceder. Todo era perfecto, pero se murió ese día, las aves cantaban sin melodía, estaba soleado y mi alma llovía, nuestra cama era queen, pero estaba vacía, Julieta engordó, Romeo ya no la quería, ese eso venció al amor, tremenda ironía, como mi abuelo decía, más pudo el interés, que el amor que me tenía, más pudo el interés, que el amor que me tenía, más pudo el interés, que el amor que me tenía, por ti yo soy un loco sin sacarse la loto, un avión invisible que vuela sin piloto, un billete de 100, pero sin costo, una primavera, pero en agosto, por ti yo soy un loco sin sacarse la loto, un avión invisible que vuela sin piloto, un billete de 100, pero sin costo, una primavera, pero en agosto nuestro amor fue gigante, pero está roto por otro, que daño tu mente sin entender, que el amor es natural y fluye entre nosotros, y sin retroceder. Ya loco, yo emocioné, creo que el papel está recorrompiendo, hey, aquí lo tiene mi testigo, por ti yo soy capaz de ir hasta Plutón, bien produciendo, caché en el instrumental, The Secret Web, G-Harding. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!